Ah, creí que eras más grande, pero sin duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso. Lo que sea que busques, yo no lo tengo. Deberías marcharte. ¿Y yo qué pensaba que los de tu clase eran más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes? Y aún así te escondes en el bosque, como un cobarde. Tú no quieres luchar conmigo. Pues te aseguro que sí quiero. Vete de... ...mi... ...hogar. Tú... ...vas a tener que matarme para que eso pase. Te lo advertí. ¡Finalmente! No escuchaste. No, 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 no. No... No, no, no... 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 Bien... Me he tumbado... ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pues! ...es... ¡Inútil! ¡Vamos! ¡Lo intenta siquiera! ¡Ya vamos! ¡Dime lo que quiero, basta de dolor! ¡Muy simple! ¿Por qué hay dos camas ahí? ¡Lárgate de mi casa! Te saqué de quicio, ¿verdad? ¿A quién escondes? Lento y viejo. No tendrías que haber pisado nunca a Midgar. Bien. ¿Lo intentas otra vez? Hablas demasiado. ¿No vas a hablar? Bien. Quien sea que tengas oculto en esa casa lo hará. Tienes? Tienes! Aquí tengas que encuentren. Comproveros. ¡Inútil! ¡Ah! ¡Me sigues aburriendo! ¡Eres idiota! ¡Ah! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Eres despiadado, ¿verdad? ¡Inútil! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¿Te vas tan pronto? Cuando Dean me mandó aquí, solo necesitaba respuestas. Pero tú tenías que darte aires. ¡Lánzame lo que tengas a mano! ¡Seguiré viniendo! ¡Ese viejo cuerpo fallará! Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa. No siento... ¡Nada! ¡Lo viste con tus propios ojos! ¡No puedes hacerme daño! ¡Nada puede! ¡Esta pelea es inútil! ¡Tu esfuerzo es inútil! ¡No tenía que ser así! ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! ¡Pero tú! ¡Tú sientes todo! ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡Si me hubieras dado lo que yo quería, esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¡Terminemos con esto de una vez! ¡Vamos! 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 ¡No siento nada! ¡No siento nada! ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hubiera deseado que tú, de todos los que enfrenté, finalmente me hicieras sentir algo! ¡Pero no puedes! ¡Pero no puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!